¡Suscríbete al canal! La escala de 3s ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¿No vamos a hacer el canal de Aquí? ¡Muy bien! ¿Vamos a J2 contra mi Torre? ¡Ah! ¡Por la U! ¡Dale, dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Y la T2 también! ¡Votamos la T2! ¡Votamos la T2! Muerta Vienen todos llamas Cuidado Y nuestro cabracán como que no aguanta mucho Tengo ulti en 4 ¡Pisalo! 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 ¡Coma mierda perro! ¡Mierda de toque! ¡Hasta pugas me puse! ¡Vaya! Voy 12-1 Voy pidadísimo ya Sí, maje Quiero matar de un combo ¡Pisalo! ¡Pisalo! ¡Mierda de lo que puedo hacer! Creo que el RA viene para acá ¡Mierda de lo que pasa! 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 Aquí viene la ICI, maje Así que... Tienes el RA manquísimo No está la ICI aquí, maje ... Caigo pues tengo ulti en 5 Gastaron todo Gastaron todo No, se fueron, maje Se fueron Se cagaron No están ni en piro Creo que están en gigante, ¿verdad? No Se fueron a mil Está el rap manquísimo Con el Hachiman La única por la que hay que Vigiar ahí es la... Aquí están todos, más Buenísima ulti, tú, tú Cae de esa pelea, cae de la pelea Fuera de ese hijo Ok, venga esa mierda Acá estás a basura Véngase papi, véngase Fuera de papi ¿Cuál ulti? Quiere Fire Giant este, maje Pero no estoy confiado por esa pelea Caigamos esa mierda, pues Yo cuido, maje Vienen, 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 vienen Dale, es que si nos vienen Nos damos la vuelta y le caemos Dale, le tope, le tope Aquí está la pelea Muertísima Dale, dale, voy por ahí Chiman ahí, vos Chiman es manco de oro Buena, 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 buena Ah, el Piromancer, usted El Piromancer, no es padre Es que yo no ando full daño Yo ando fija de hilo Y por ahí si te yo no No, pero igual el Hachimama Tiene que hacías lane No, para que hasta la fiesta No, 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 no No, no, no Espera, ahorita Tres en el teo Es más de una vil más Ahora que Una vez que puse La mía, una tía Es más de una que está dando Esa es lo que se está armando Sí, verdad Sí, vivo, verdad Al pílopo Vamos a la pando Allá de externa Porque le ha echado Un tampilito de letra Tú, tú No le está yendo mal La verdad O va a ser cuatro Voy a ver si agarro el red Si ponen guard Llego ahí Ahí está Están full bajo torre Ahí está el guar perro Pero no, no llega ni pija No llega, no llega Hay muchos, hay muchos Ya llegaste ya Voy para allá Encerralos, encerralos, encerralos Ahí está la pelea Ocupo matar a la pelea Con la pelea muerta A todos me pesco O sea, la pija Muerto de support El Tsukuyomi no puede escapar De mi ulti Muerto el Ra El Tsukuyomi queda Y ahí Está muerto Espérate Tengo Tengo mi dash En siete segundos Si no se van Los mato a los dos Tengo Tengo espinas Así que me la pele El Tsukuyomi Yo no me puse cooldown Porque necesito una build Que guanchotee Ahí como va guanchotea La dice Votemos esta mierda Ahorita Si ahí viene La pelea También A ver Como va a hacer Buenas 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 Jeji 9-1 Pero así O más carrito Jajaja No le da la espalda Vale Puto Si me apoya A la derecha Que joder Es maje Con ayuda O Solo nosotros dos Andamos Si maje Solo nosotros dos Andamos Primero Si hubiera estado Tutu Y ya Como ganabas Amigo O sea La partida Si porque Tutu Se pisaba Las torres De one Ahí está El rato Y el Tsukuyomi Ni con ulti Ese maje Me tiro todo Y no se me pudo matar Que triste Llega Llega Sukuyomi Atrabo Voy para allá O cargulti Llego 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 Aguanten Ahí Ay maje Que estúpido Con solo una habilidad Me mató la Easy Que absurdo Loco Anda Uno Dos 20 20 20 ¿Qué es la operación ¿Vos? Ah ¿Cómo te da la operación Me mató la asesinosa No pueden borrar torres A los estúpidos Ay puta Ya salió pelea Jajaja Mierda No llega perro No llega perro No llega O si llega, creo que si llega Cáedele con ulti ahí Tutu Más en los minions atrás Ayudale este más Ayudale este más La misma mierda Desearon Furia Andan por acá Desearon Furia Andan por acá Desearon Furia Ponete un War aquí papi Yo me voy a poner una acá Ponete vos en el otro lado Llega la peli, Maja llega la peli Vienen todos Maja Me eché al Tsukuyomi Me eché al Tsukuyomi Me eché al Tsukuyomi Me eché al Tsukuyomi PL muerta Isis muerta Cómo se va a salvar esa mierda o Como se va a salvar esa mierda o La mierda que me recorremos Vamos por gigante pues, vamos por gigante Van a querer venir Solo así van, solo así van a poder salir Si esperamos que haga más Van a respawnar los otros dos LOL WTF te metiste adentro Si, esta el cabrón adentro ahí Eh... Uy, que p***** ¿Qué tal el Silvana? No, esta bien, esta bien Yo voy por ahí ¿Qué hora vos? Llega la peli, llega la peli por atrás Me la atula vos Vaya, vaya la peli Te dejaron de mirar Para matar al Hachiman Hachiman Más mierda Salgan de ahí vos Salgan de ahí vos Se los dejé a mitad de vida Y ese Hachiman mierda No lo pudo matar loco Que increíble loco Solo yo como mago lo dejé a mitad de vida Salí de ahí maje, salí de ahí No le pegues a esa mierda Te van a ir a pegar la otra zorra Por ahí anda la peli no Yo creo que el Hachiman mierda de lo que anda Manda flash Fua p***** Por aquí andan estos ma... No, están en gigante Están en gigante Aunque el Sukuyami aquí está Me lo puedo pisar Va el Sukuyami para allá vos Aquí está la bicis en mid Te voy a atacar la N7 No, atacaré ¿Qué tal Sukuyami? Aquí está la Izzy y Sukuyami ¿Me la puedo tirar mano? Acá está peleo ¡Me cayeron todos! ¡Me cayeron todos! ¡Maja esta pelea de toque! ¡Pisaja mierda! ¡Pisaja mierda! Buena maje Buena 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 La Izzy Echa esa mierda Echa esa mierda ¡Buenísima maje! ¡Maja a mí me tiraron todo! ¡Yo soy el tanque más bien! ¡Ganen! 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 ¡Buenísima la! Cabracan Hachiman que es una mierda Y el Cabracan que también es una mierda Olé a tres meto con mach Pero se muestran los médicos En primera y� Li envargo toda la ulti Y le voy a tirar el titán El Hachiman se fue tres seis solo yo te digo el más es ley que el plan nunca fue ley y este mira que nunca cargó y las hijas y las hijas